Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se realizó la segunda jornada de trabajo del Seminario Nacional, con 523 dirigentes y especialistas que conducirán al proceso de discusión del proyecto de lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. En la primera sesión, mediante un amplio intercambio de preguntas y respuestas entre los integrantes de la Comisión Política Económica del VI Congreso, que elaboró el proyecto y los participantes en el seminario, se profundizó en el modelo de gestión económica, las políticas macroeconómicas y la política económica externa que contiene el documento. En la sesión de la tarde se pasó revista con el mismo método a los temas relacionados con la política inversionista y los de ciencia, tecnología e innovación para concluir con los que abarcan las políticas sociales. Como ya se dio a conocer, este seminario concluirá el próximo sábado.